Aparte de ser un gran actor, ¿has pensado en poner un negocio o algo? Ya lo hice, Michal. Hice siete años, dos teatros con Mariana Garza. Y es una experiencia increíble. Ser tu propio jefe es espectacular. Muchísimas presiones ahora con la pandemia. ¿Todavía lo tienes? Todavía lo tenemos y está funcionando. Pues fíjate que Zahid conoció una pareja que en plena pandemia puso un negocio de comida que les está yendo muy bien. Imagínate que estén afuera del teatro y hagan mancuerna. Estaría padre, ¿no? Ahí está, que se vayan ahí afuera del teatro. ¿Quieres que te la presentes? Vamos, vamos a conocerlos. Ahí están. Son diversamente ocasiones en tu changarro. ¿Para cuándo voy a presentarles a una pareja que está llena de amor? ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Quién vive? A nosotros. ¿Qué pasó, don Benjamín? ¿Dónde anda, Ben? Aquí estamos, señor. A ver, que ya está mi torta, ¿va? Claro que sí, ya está lista para que la deguste. La voz me agrada. Pero oiga, a ver, cuénteme, ¿por qué empezó con el changarro? Ah, pues es que ahora sí que le platiqué a mi esposa. Digo, vamos a hacer este tipo de negocio, a ver qué tal nos funciona. Y ahí vamos. Mire, le mandé a traer hasta cuetes, ¿eh? Claro que sí. Así es. Y lo importante es arriesgarse a poner su negocio. Usted en este caso abrió sus puertas del Zaguán y dijo, vámonos riendo. Claro que sí. ¿Usted qué le diría a todas esas personas que dicen, ay, como que me da miedo. ¿Para qué lo voy a poner? Aquí, también le voy a envolver una servilleta. Pues que se animen a lo que, a sus aspiraciones, a sus sueños, lo que les guste hacer, que lo hagan. Adelante, adelante. ¿Qué pasó, doña Estela? A ver, ¿ya están mis tortillas? Ya, ya están aquí, mire, ya. ¿De qué son estas tortillas? De trigo. Oiga, pero además me contaron que su especialidad es algo que tiene que ver con piedras o algo así. No, son empedrados. Ah, bueno, pues entonces es algo así, ¿no? O sea, ya agarra tierra y le echa la piedra, ¿o qué? Ah, más o menos. No, es arvejón, arvejón tostado con masa. Son unos triangulitos de masa con arvejones tostados. Ajá. Y la masa se le echa malpequita, su sal y ya se hacen las gorditas. Ajá. Bueno, más que gorditas serían... Triángulos. Triángulos. Pues gordito también, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, claro. Total. Ajá, sí. Toda una tradición, ¿no? Sí. Sí, esto ya es de los más viejitos que aquí vivieron en Chiconcua hasta ahorita, pues yo, esa es la misma receta. Pues, ¿cómo ves si probamos alguno de sus piedra, papel o tijera? A ver. A ver si es cierto, que como ronca duerme. Ah, va a ver que sí, se va a dormir, pero de lo picoso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, verdad. Truena la... Ah, sí, son los garbanzos, los estarvejones que se truenan. Pues muchas gracias y felicidades por animarse a ponerse a poner su chamarro. Sí, gracias, gracias. Por ahí se lleve sus nopales, por favor. Ay. Ya que va, pues... Jule. Échame la mano. Ya me agarraste. Pues regresamos al foro. Pero me voy a tardar un rato, ¿eh? Sí, pues al que sea, no le hace. Un año. ¡Gracias!